Hola amigos, bienvenidos de vuelta, yo soy LukiWiki, esta es la segunda base de la comedia, lo que vamos a ver en el video de hoy. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse de una vez y activen las notificaciones para que les lleguen todos los próximos videos que voy a estar subiendo. Este es un curso completo de cómo hacer comedia. Si no han visto el video de inicio, búsquenlo de una vez, la introducción al taller para que vean de qué trata un poquito, qué pueden esperar y algunos tips para ir iniciando. Bueno, este segundo video trata de la exageración, que es otra de las bases de la comedia. Ya expliqué en el video anterior que las bases son recursos que utilizamos los comediantes para generar contenido. En el video anterior expliqué la confusión, que hay diferentes tipos, si no lo han visto, vayan a ver el video. En este vamos a hablar de la exageración, que es la segunda base de la comedia. Ahora, ¿en qué me refiero con la exageración? La exageración es llevar todo al límite, a lo más allá de lo que la mayoría de la gente se imagina. ¿Por qué normalmente recomiendo esto de más allá de lo que la gente se imagina? Porque, curiosamente, ir a ver un show de comedia es casi como ir a ver un mago. No, piénselo. O sea, tú vas a ver a un mago y te sientas y todo el tiempo estás tratando de descubrir qué va a ser el mago. O estás tratando de adivinarle el truco. Ah, mira, se puso ahí, se me hace que aquí hay un espacio escondido, la chava se escondió por aquí, bla, bla, bla. Y de repente, si este güey te sale por otro lado, así ¡pum! Entonces, ahí ese factor sorpresa es lo que hace que sea un muy buen mago, ¿no? O sea, que tú dices ¡guau! y te impresiona porque no te esperabas eso. Bueno, lo mismo es en la comedia. Toda la gente que está en el show está tratando de adivinar qué es lo que va a decir el comediante. Tú estás viendo el show y empiezas a hablar, ¡ah, sí! Entonces entra un borracho a la cantina y tú ya estás empezando a pensar a ver qué puede pasarle al borracho, qué es lo que va a decir, seguro es un chiste que ya me sé, bla, bla, bla. Y tratas de adivinarlo. Entonces, la exageración ayuda mucho a que la gente no se espere lo que vas a decir. Igual la confusión en realidad, o sea, salirte por la tangente o lo que no se esperaban funciona, pero la exageración en especial es uno que puede ayudar a salirte de lo que la persona promedio puede pensar. Ahora, ¿a qué me refiero con la exageración? Cada vez que tú das un ejemplo, das una característica de algo en una rutina, lo que tienes que hacer es irte así al espacio, o sea, salirte de la gráfica, y por así decirlo, en cuestión de exageración. Un ejemplo muy, un comediante que, un amigo mío, de hecho, que admiro mucho, que es Slovotsky, tiene una rutina muy así, es un ejemplo que utilizo en el taller, porque utiliza mucho la exageración. Si han visto Slovotsky, o si no lo han visto, búsquenlo, es muy bueno, pero tiene una rutina que habla de Uber. Entonces, en esta rutina de Uber, él dice que se siente como, o sea, que los Ubers son exageradamente amables, son demasiado amables. Entonces, él empieza a exagerar con esta situación. Dice, me subo al taxi y empieza, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bla, bla, ¿cómo se quiere ir? Waze, mapa, le dibujo un mapa, bla, bla, bla. Entonces, empieza a exagerar con eso. O sea, dibujar un mapa ya es muy exagerado. Entonces, dice, no, 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 todo está bien. Y el conductor del Uber continúa, ¿quiere escuchar algo? ¿Quiere escuchar rock, dead metal, regional, mexicano, bla, bla? Le canto. ¿Sabes? Entonces, esto ya es un exager... Le canto, o sea, conecto el micrófono y le canto yo. Cantamos los dos, Uber dueto. ¿Qué pedo? O sea, ya se está saliendo de lo normal para exagerar muy cabrón. ¿Sí me explico? Entonces, de eso se trata la exageración. Cada vez que tienes una posibilidad de exagerar algo, hazlo. Y normalmente funciona cuando pones una característica. Aquí Slobo dijo, en esta rutina dice, él es muy exagerado. Si no han visto el video, búsquenlo ahorita para que lo vean completo y entiendan a qué me refiero. Es una exageración de la descripción que él dio, que es muy intenso el Uber, muy exagerado. Ahora, por ejemplo, yo hablo un poquito de que fui a Mexicali. En Mexicali hace mucho calor. Entonces, ya mi referencia aquí es, hace demasiado calor. Entonces, a partir de aquí, todo lo que hago es exagerar lo que hablo del calor. Por ejemplo, yo digo que bajé del aeropuerto, me subí al taxi. Le digo al taxista, oye, qué pedo con el clima de aquí. Y el taxista me dice, no, sí. Dicen, hombre, ya estamos a 41 esta semana. Gracias a Dios ya está refrescando. Y dices, ¿refrescándose? ¿Cómo? Y todavía el taxista me dice, güey, trajo suéter porque la noche va a bajar a 39. No se vaya a refrescar. No se vaya a torcer ahorita que se baje del coche. O sea, todos esos ya son exageraciones porque hace demasiado calor. Para ellos ya fresco es 39 grados. ¿Sí me explico? Entonces, todo ese tipo de exageraciones utilizan. Si hablas, en alguna ocasión yo, bueno, hablé un poquito en una rutina que tengo una hermana que es un poquito chubby. Entonces, de repente acaba diciendo cosas como, güey, es mitad mexicana, mitad colesterol, güey. ¿Sabes? O sea, ya es muy exagerado. O, por ejemplo, decir, güey, cuando, o sea, ya ves que cuando comes te da sueño después de comer, que le llaman el mal de puerco. Digo, güey, cuando los puercos terminan de comer, les da mal de mi hermana. O sea, esa es la exageración. Es llevarte las cosas dos, tres, cuatro límites más adelante para que la gente nunca se espere lo que vas a decir. Entonces, si pueden utilizar la exageración en cualquiera de sus rutinas, cada vez que puedan, identifiquen características que le van agregando, adjetivos que le van poniendo a sus situaciones y esos adjetivos explótenlos. Váyanse a lo más, sálganse, váyanse hasta la luna de ideas para que puedan hacer cosas de exageración, efectivamente. Esa es la segunda base del curso. En el siguiente video vamos a ver la tercera base que expliqué que es la comparación. La comparación es algo extensa. Hay dos tipos de comparación, las voy a explicar en el siguiente video. Entonces, síganse al siguiente video. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse de una vez, activen las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video que son la comparación. Es la tercera base de la comedia, comparación. Allá nos vemos. Yo soy Luikubiki. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!